Sí, mientras la instalan, les diré que la presentación que preparé tiene tres actores, tiene el tema de los genes, los genomas y la innovación biomédica. Y abarca también los tres ejes que este simposio cubre, que es el de la investigación, la educación y la innovación. Y probablemente, al menos a mí, quizá a algunos de ustedes, sobre todo en Latinoamérica, me recuerda la historia de un personaje que perdimos recientemente, un genial cómico, que fue el Chavo del Ocho. Porque, como decía él, queriendo divertirnos y sin querer queriendo, pues resultan unas aventuras muy interesantes que espero platicárselas hoy y convencerles. Déjenme empezar por un recuerdo muy grato que tengo de Francia, de Estrasburgo, cuando fui a hacer mi postdoc con Pierre Chambón. Y Pierre estaba trabajando en un virus, que era el virus SB40, como un modelo de investigación. Y en ese momento teníamos toda la secuencia del virus y teníamos, o el laboratorio de Pierre había identificado una famosa caja TATA y había identificado un elemento que está acá más distante, que se llamaba el potenciador Wellenhanza. Pierre me encargó de identificar qué existía entre la caja TATA y el potenciador, que seguramente sería un descubrimiento sobre qué regula la transcripción génica. Keikishi, Takahashi y un servidor mutamos todos los sitios posibles de interés, sencillos, dobles, triples. Entonces, los insertamos en un vector, los metimos a células en cultivo y descubrimos que en efecto lo que andábamos buscando era precisamente esos elementos que habíamos mutado, que estaban entre la caja TATA y el enhancer y con eso descubrimos lo que se llamó el promotor proximal. Con eso acabamos de entender lo básico de la transcripción de los genes y quise empezar con esta experiencia en Francia sobre los genes. Pero después, como señaló mi co-chairman, nos abocamos a trabajar en la familia de la hormona del crecimiento. Con la suerte que nos invitaron a participar en este proyecto los amigos de Genentech y la Universidad de Washington, Seattle, para leer toda la región génica donde estaban embebidos los genes de la hormona del crecimiento. Este es el gen de la hormona del crecimiento, de la hipófisis, y estos son sus compañeros en la evolución que funcionan en la placenta. Lo hicimos, leímos con tecnología muy rudimentaria, esto fue en los finales de los 80, de la década de los 80, pero sin querer creyendo, cuando publicamos este artículo, pues apareció una nota en la revista Science diciendo que ese trabajo de Chen y colaboradores demostraba que algún día se iba a secuenciar el genoma humano, pero que faltaba mucha tecnología. De hecho, un día eso se logró, como ustedes lo saben, y hicieron referencia a nuestro trabajo como el antecedente directo, y por eso decía yo que como el chavo del ocho, pues sin querer queriendo, descubrimos o demostramos la factibilidad del proyecto del genoma humano. Este es un recuento de la historia del genoma y la medicina personalizada, que será con la que terminaré. Les recuerdo que a mediados de los 80, Dulbeco empezó a discutir la posibilidad de secuenciar el genoma humano. Esto arrancó a principios de los 90, se concluyó a principios de este siglo, y se descubrieron los 23 mil genes. Más o menos en esa época se tenía toda la información para desarrollar lo que se llama la medicina personalizada, pero casi nunca se aplicó. Hasta 1997, cuando se produjo GERCEPTIN, un anticuerpo monoclonal útil para combatir ciertos tipos de cáncer de mama, siempre y cuando se pudiera, con una prueba que se llamó prueba de acompañamiento, demostrar esa condición. Que se sobrespesara GER2, eso garantizaría el resultado del tratamiento con GERCEPTIN. Y desde entonces a la fecha, ha habido muchas pruebas que se han desarrollado acompañando a tratamientos. Déjenme decir que entonces habría que ubicar aquí el trabajo de Chen y colaboradores en esta historia. Esta es la vecindad de la hormona de crecimiento y los otros genes. Y lo primero que se nos vino a la mente es de qué sirve secuenciar un pedazo del genoma humano. Tomamos todos estos genes que aparecen aquí y lo que hicimos fue desarrollar un método que nos permitiera distinguir a los niños y niñas que por carecer del gen de la hormona de crecimiento no responderían al tratamiento con la hormona de crecimiento recombinante. Tomamos una docena de niños y niñas con retraso en el crecimiento y usamos un método de PCR y unas enzimas de restricción para demostrar que en efecto, por ejemplo, en el último caso faltaban las bandas distintivas del gen de la hormona de crecimiento humano. Este trabajo fue una tesis de un estudiante mío de licenciatura de Victoria Tamaulipas. Fue defendida en 1994, la publicamos en 1997 y ahora que revisaba el material para este simposio pues me di cuenta que fue el primer método diagnóstico que acompaña un tratamiento, el de la hormona de crecimiento. Otra vez sin querer queriendo. Entonces ahora agregaremos que ahí en 1994 en 1994, Everardo, mi estudiante, contribuyó esta primera prueba de acompañamiento para el tratamiento de un biológico. Pero además de los genes que aparecen aquí, también se nos ocurrió tomar al gen principal, al principal actor que es el gen de la hormona de crecimiento y lo metimos a levaduras con ciertas manipulaciones, fermentamos las levaduras y produjeron una proteína con el tamaño deseado, reconocida por el anticuerpo deseado, con la secuencia esperada y con la actividad biológica en cultivo para convertir predipositos en adipositos. Con eso inventamos un método para producir hormona de crecimiento, que fue una innovación. Pero luego también nos quedó la pregunta ¿y qué hacen los espacios que están entre los genes? ¿Cómo surgieron estos genes? Y entonces empezamos a hacer una especie de minería para tratar de entender ello. Y tomamos la tarea de explicar de dónde salieron estas regiones y cómo llegaron los genes. Con la fortuna que tuvimos acceso a muchos cromosomas artificiales de especies de primates y descubrimos lo que aquí aparece. ¿Cómo surgió una familia del genoma humano? En la base de los primates había un solo gen o los prosimios. En monos del nuevo mundo se multiplicó este gen. Monos del viejo mundo algunas de las copias se diferenciaron para funcionar en la placenta. Y esta es la historia final en el ser humano. Una dramática evolución pocas veces visto en alguna familia génica del genoma humano. Pero luego nos preguntamos ¿qué provecho le podemos sacar a los elementos reguladores? Promotores, elementos que controlan como los enhancers, elementos inhibidores. Y nos concentramos en los promotores. Tomamos los promotores y tratamos de explicar qué hace que estos genes, este por ejemplo, funcione en la hipófisis y estos en la placenta. Tomamos los promotores largos y cortos de cada uno, los metimos en un vector a un cultivo celular y descubrimos que los promotores cortos difícilmente rigen la especificidad tisular de la expresión de estos genes. Sin embargo, los promotores largos lo hacen muy bien. El promotor largo del primer gen permite que este gen hipoficiario sólo funcione en células hipoficiarias. El resto de los genes los apaga. Y los promotores de estos genes placentarios funcionan en placenta y apagan al gen hipoficiario. Nos permitió explicar esto cómo es que funcionan estos genes de manera tejido específica. Y nos preguntamos ¿acaso no podemos usar promotores que dicen en qué tejido funcionaría un gen, por ejemplo, para reprogramar un virus como el adenovirus con elementos de control de otro virus como el papiloma y fabricar un virus oncolítico capaz de introducirse a células de cáncer cervicuterino y alisarlas? Hicimos las pruebas inclusive a nivel de animales de laboratorio exitosas. Este virus entra a células de cáncer cervicuterino, se encuentra con el virus del papiloma y juntos matan la célula. Esa experiencia en la terapia génica nos llevó a otro proyecto que con voluntarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León con cáncer de próstata les administramos un vector que llevaba la capacidad de convertir a una prodroga en una droga tóxica. Inyectamos a estos profesores en la próstata con un esquema, le dimos la prodroga, vimos la caída del antígeno prostático señalando que había un efecto sobre el tumor, el comité de ética exigió remover la glándula porque eso sí curaba y nos permitió también investigar en la glándula si la terapia génica funcionó. Funcionó, había lisis, había invasión del sistema inmune y a esos pacientes los seguimos por 10 años, no volvieron a tener enfermedad y lo publicamos justo el año pasado. Esta experiencia en terapia génica y una visita a Estrasburgo nos permitió ayudar a una empresa francesa que se llama TransGene a hacer un experimento similar en México pero contra cáncer cervicuterino. eran mujeres que ya no tenían otra opción, les inyectamos un virus que transportaba los antígenos o antígenos importantes del virus del papiloma, una ayuda desde el sistema inmune a través de una interlucina, hicimos todo el procedimiento en México y logramos iniciar en México con estos primeros experimentos este protocolo de terapia génica que le valió a TransGene avanzar en sus investigaciones. Estos esfuerzos por traducir los descubrimientos y los inventos en soluciones a lo que llamamos innovación e intentar llevarlos al mercado los hemos retomado nuevamente tras los hallazgos del proyecto del genoma humano que dicen que entre los humanos hay una escasa diferencia de 0.2% en nuestro genoma y la intención es explotar estas diferencias con la idea de reemplazar este profesional que ven a ustedes aquí con este otro y capaz de leer el genoma para predecir las enfermedades lo que se llama la medicina predictiva y en muchos casos personalizada. Un ejemplo fue un financiamiento para trabajando con una empresa francesa Inopsis una empresa española progénica y nosotros en México usar herramientas de genómica para demostrar que en pacientes que están recibiendo tratamientos pacientes con cáncer de mama muchas veces su medicamento no está siendo eficaz en otros casos les predisponen a toxicidades y con eso pues empezamos todo el tema de la medicina personalizada. De hecho recientemente en la Universidad Autónoma de Nuevo León incubamos una empresa y la empresa la estamos enfocando a la medicina personalizada este es un ejemplo el tratamiento de cáncer de colon metastásico con anticuerpos monoclonales que bloquean al receptor del factor de crecimiento epidérmico no funcionan cuando una proteína que se llama K-RAS está mutada y antes se les decía a los pacientes que había una probabilidad del 60% que responderían ahora nos mandan el tumor extraemos el DNA analizamos el gen de K-RAS si está mutado le decimos al oncólogo que no le dé el tratamiento no va a funcionar pero si está no mutado silvestre hay mucha probabilidad que funcione eso lo hacemos ya casi de rutina y quisiera simplemente terminar para decir diciéndoles que el 20 de enero de este año el presidente Obama en su mensaje a la nación hizo alusión a la medicina personalizada donde se va a aprovechar la información genómica de los pacientes de cada familia para mejorar los tratamientos donde las huellas específicas de los tumores se van a usar como talones de aquiles para atacarlas con las drogas correctas en el momento indicado y a la dosis correcta y con eso se logrará una medicina mucho más personalizada quisiera agradecer a muchos estudiantes y colaboradores que han hecho posible estas aventuras y a todos ustedes su atención gracias gracias aplausos 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 Gracias.